¿Por qué amada mía? La soledad duele Quiero verte Ahora Thinking back to how it started I can't believe the way we parted ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you have to go? So treating me like I'm a stranger Can't you see my heart's in danger? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you let me go? La vida sin ti mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz Tu camino es el final Te pido a Dios por favor Que siempre nos desaluz Que es tu fuego de amor Aylie fatalé aléna Aylie fatalé aléna Aylie fatalé aléna Je me pourrais jamais t'oublier 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 I think about the words you told me The night you left me cold and lonely Porqué mi amor, porqué mi amor Did you walk away? You said you couldn't stay much longer But girl I thought that we were stronger Porqué mi amor, porqué mi amor Did we end this way? La vida sin ti, mi amor, es como los días sin luz Una noche sin tu voz, tu camino es el final Me pido a Dios, por favor, que siempre nos des a luz Y es tu fuego de amor, salte Ay, dale, alema, ay, dale, alema, ay, dale, alema Shampoo de sangre tu glie La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Y contigo yo quiero coser La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Contigo yo quiero cosas, ven acá, ay, ay, ay Ay, dale, alema Ay, dale, alema Je me pude jamás t'oublier Ay, dale, alema Ay, dale, alema Je me pude jamás t'oublier Ay, dale, alema Ay, dale, alema Je me pude jamás t'oublier Ay, dale, alema Ay, dale, alema Je me pude jamás t'oublier